Al Hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar fue trasladado ayer al finalizar la tarde un presunto delincuente identificado como Andrés Felipe Cano, quien recibió un disparo en una pierna en medio de una persecución policial. El joven Andrés Felipe Cano presuntamente habría participado en un hurto a mano armada a varias personas en distintos sectores de la ciudad. La comunidad alertó a las autoridades del acto vandálico y los policiales emprendieron una persecución contra este sujeto, que finalizó en el barrio Los Milagros, al sur de Valledupar. En esta zona fue neutralizado el supuesto ladrón a quien le incautaron un arma de fuego y la motocicleta en la que se movilizaba sin placa para supuestamente cometer sus fechorías. Una patrulla de vigilancia identifica a dos personas en una motocicleta sin placas en actitud sospechosa, inicia la persecución, le hace el padre y estas personas esgrimen un arma de fuego, a lo cual la patrulla de vigilancia reacciona, impacta a una de las personas y son capturados, se inmoviliza la motocicleta y puesto a disposición y él en el momento está en recuperación. El presunto ladrón fue llevado inicialmente al centro de desarrollo vecinal y posteriormente remitido al centro hospitalario de mayor nivel, donde permaneció bajo observación médica, debido al impacto de proyectil que recibió. Este individuo fue procesado por el delito de porte ilegal de armas de fuego, el arma y la motocicleta quedaron a disposición de las autoridades.